hola amada familia hoy es tiempo de convertir es aquí el 18 32 dice yo no quiero la muerte de nadie conviértanse y vivirán lo afirma el señor omnipotente es tiempo de convertir la muerte en vida vida eterna cambiar el desierto en verdes prados convertir el agua en vino dulce hay muchas formas y muchas cosas para convertir y cambiar decide hoy está en tus manos tú tienes la decisión de poder convertir las cosas en vida convertir las tinieblas en luz en ti está el deseo y la autoridad para poder hacerlo es tiempo de que vuelvas y te conviertas a dios y arrepentido reconozcas que sólo él tiene el poder y la autoridad para salvarte qué tal si cambias y conviertes ese odio en amor y conviertes esa amargura en alegría que brote de tu interior el río del espíritu que este tiempo sirva para poder ver que necesitamos nosotros tomar la decisión y que la decisión está en nuestras manos de convertir y cambiar muchas cosas no te dejes atormentar por el enemigo así que levántate esta mañana y vamos a orar señor te damos gracias porque tú has sido bueno gracias por todo este mes de junio gracias por todas las bendiciones que trajiste señor gracias por las misericordias que nos diste cada día hoy presentamos delante de ti cada familia señor y su necesidad mira cada familia que está orando pidiendo un cambio una conversión señor yo te pido que pongas en las manos y en la vida y en la boca de cada persona tanto el querer como el hacer que puedan convertir y cambiar y transformar como tú nos enseñaste el agua en vino dulce para que podamos tener gozo y alegría en tus manos dejamos cada oyente señor y cada necesidad pidiendo que tu milagro señor se cumpla en cada vida que traigas arrepentimiento en cada corazón yo te invito ahí donde estás para que digas conmigo señor jesús te pido perdón y reconozco y me convierto a ti te acepto como mi señor y mi salvador lávame con tu sangre escribe mi nombre en el libro de la vida para cuando me llame yo pueda responderte espíritu santo séllame y enséñame en el nombre de jesús amén que el espíritu de dios continúe fluyendo en cada uno de ustedes y disfrutando de la gracia y el favor de dios les amamos un feliz miércoles y